¡Hola, hola crocheteras! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Yo soy Jime y en este video les voy a enseñar a tejer este punto súper lindo y súper fácil, que tiene una textura increíble de los dos lados. Es un punto reversible y para tejerlo solo necesitamos conocer los puntos básicos, cadenitas y medio punto o punto bajo. Yo les traje dos muestritas, una hecha con hilo de algodón 8, 6. Para esta primera muestra yo usé una aguja de crochet número 4 y un hilo de algodón de grosor medio, un 8, 6. Y para la muestrita que tejimos con lana utilicé una lana acrílica semigruesa, sedificada y una agujita número 5. Como pueden ver, este punto, además de ser fácil, es un punto que podemos utilizar tanto en hilo de algodón para verano o media estación y en lanita para el invierno. Depende también del número de agujas que ustedes elijan, puede quedarles con una trama mucho más abierta y una caída mucho más suave. O si utilizan el número de aguja que se indica para la lana o el hilo que estén trabajando, como usé yo, les va a quedar una textura, una trama un poco más cerrada. Antes de que pasemos al paso a paso, quiero pedirles que no se olviden de suscribirse a mi canal, que para ustedes es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. Y si quieren pueden activar la campanita de notificaciones que va a estar por allá arriba para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Todos los lunes vamos a tener videos en donde vamos a aprender algún punto diferente. En este caso, este punto yo lo aprendí cuando era muy chiquita y no sé cómo se llama. Es como una variante del punto arroz, ya lo van a ver cuando empecemos a tejerlo. Pero si ustedes lo conocen, si saben cómo se llama este punto, déjenmelo en los comentarios. Me cuentan cómo se llama, con qué nombre lo conocen, porque también sabemos que los puntos a veces suelen conocerse con distintos nombres. Yo le voy a poner punto fantasía, variante de punto arroz o algo así, porque no tengo ni idea cómo se llama, pero me encanta usarlo por su textura y porque es súper, súper fácil. Vamos al paso a paso. Para tejer este punto vamos a comenzar con una tira inicial de cadenitas que sea número impar. Así que, la primera cadenita la trabamos, hacemos un puntito ahí deslizado y comenzamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer más o menos para esta muestra unos 10 centímetros de cadenitas. 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos. Una vez que tenemos esta cadenita, vamos a comenzar a tejer sobre cada uno de estos espacios. La primera cadena que levantamos cuenta como una cadenita de altura, no cuenta como un punto, así que nos vamos a volver hacia nuestra cadenita número 2. Después de la aguja, recuerden que esta hebra que nos queda sobre la aguja no cuenta como una cadena, sino que va a formar el primer punto que vamos a tejer ahora. Así que me voy hacia mi cadenita número 2 y voy a tejer acá adentro un medio punto o punto bajo. En el siguiente espacio voy a tejer cadenas. Entonces, entro, tomo mi hebra, la saco y cierro mi primer cadena, pero esta hebra que quedó acá la voy a seguir teniendo. Voy a cerrar solo las cadenas de acá. Repito, 2, 3, 4, 4 cadenas y ahora sí, cuando voy a cerrar la última ya cierro todo junto. En el siguiente espacio vuelvo a repetir un medio punto o punto bajo. Tomo la hebra, la saco y cierro. En el espacio siguiente repito las cadenas, así que entro sin lazada, tomo la hebra, la saco y voy a cerrar solo esta hebra. La segunda la dejo ahí. 1, 2, 3, en la cuarta cierro todo junto. Y así voy a continuar hasta el final haciendo puntos intercalados, siempre un medio punto o punto bajo y las cadenitas hacia arriba. 3, 4. Mientras más cadenas hagan hacia arriba, más relieve va a tener este punto. Con 4 cadenitas es más que suficiente. Ustedes pueden probar si quizás están trabajando con un hilado un poco más grueso y 4 cadenas es demasiado, pueden probar con 3 cadenas. A medida que vamos tejiendo este punto de las cadenitas puede quedar hacia adelante o hacia atrás. De esta forma este punto es reversible, así que no tiene ni derecho ni revés. 1, 2, 3, 4. Una vez que llegamos al final, vamos a dar vuelta nuestro tejido y vamos a repetir este punto la cantidad de veces que nosotros necesitemos hasta tener el tamaño que estamos buscando. Vamos a terminar con un medio punto de la misma forma que comenzamos con un medio punto. Ahora giramos y donde nosotros teníamos medio punto vamos a tejer las cadenas y donde teníamos cadenas vamos a tejer un medio punto. Así que en este espacio yo tengo un medio punto, voy a comenzar con 3 cadenitas de altura. En el siguiente espacio donde yo tenía las cadenas tejo un medio punto o punto bajo. En el espacio del medio punto de la vuelta anterior repito mis cadenas, 2, 3, en la cuarta cierro y así vamos a ir completando esta vuelta. Como les dije al principio, este punto puede ser también una variante del punto arroz, ya que trabajamos con medio punto y las cadenitas de altura que nos van a dar el relieve. Y de la misma forma que en el punto arroz vamos a ir intercalando los puntos más altos y los puntos más bajos en las diferentes vueltas y de esa forma vamos obteniendo la textura que tiene este punto. Ahora les voy a mostrar como quedaría terminadito en diferentes materiales, como nos queda con hilo de algodón y como nos queda con lana porque es un punto que podemos utilizar para cualquier estación del año y que podemos tejer con diferentes materiales. Cuando llegamos al final sobre el medio punto, en este caso como no podemos hacer las cadenitas para que nos quede bien, acá comenzamos con cadenas, acá vamos a tejer una vareta. Entonces cuando giramos nuevamente sobre esta vareta voy a tejer un medio punto o punto bajo y en el espacio del medio punto de la vuelta anterior repito las cadenas. Entonces vamos a trabajar, vamos a ir trabajando en las vueltas en las que nos toca comenzar y terminar con estas cadenitas que hacemos hacia arriba, vamos a levantar al inicio 3 cadenas como si estuviéramos trabajando con una vareta o punto alto y al final vamos a terminar con una vareta. Así no perdemos la altura que tenemos que tener según el punto que nos toca tejer y nos quedan prolijitos los bordes. Gracias. 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 Gracias.